Y me acuerdo que al día siguiente, no quise llegar, pero pasé. Una can, ¿subiste el video, tío? Y se llenó, estuvo así casi como un mes, dos meses, sin parar. ¿Cuántas veces? De lleno, de ADN. Y pasaban vestidos de blanco, ¿a dónde iban? A la iglesia, bueno, esa vez que no viste de blanco. Y ahora creo que nuestra primera comunión, iba yo a retiros con el dos, me meto a la banda. Ey, pero yo me enteré por ahí, no sé, sacame de duda, que cómo tu morrita se enojaba que grabaras porque te pedían fotos. Sí, se enojaba. ¿Mierda? Se enojaba, neta. Señores, bienvenidos a Destapadas con Teococchi, sus podcasts favoritos, señores. En esta ocasión nos acompaña alguien que de verdad lo querían a pulso, y aquí está el pequeño mal. Bueno, ¿qué haces, tío? Bienvenido. Vamos a ver una buena plática, güey. Sí, platicadísima, precisa. Ya vamos a contar a la gente que tú eres el más platicón de la banda, güey. De todo, soy de pocas palabras. Tú y el dosme. Cantamos los dos juntos, o sea, unas pláticas que nos aventamos. Cuando el dosme y el mol están juntos, nada más se escuchan los grillos, señores. Porque no hablan ni uno ni el otro, son los más mudos, pero el más tierno. Sí, eso sí, güey. Yo soy muy tiernito. Qué tierno. Bueno, tenía muchas ganas de que estuvieras acá, porque... Gracias, gracias. Quiero que la gente conozca un poquito más al club, porque únicamente nos conocen por las mamás que hacemos, pero detrás de los videos no conocen la realidad de cómo somos. Hay una persona muy linda, güey. Muy linda, muy tierna. El mol es cariñoso, tierno, educado, trabajador, sentimental. Sí, muy sentimental. Peleonero. Eso sí también, peleo mucho. Creo que si tendría yo que escoger a alguien del crew, que hubiera una nena bonita y dijera, ¿sabes qué? ¿A quién me recomiendas del crew? Quiero a alguien del crew de novio. Si me tuvieran que decir quién, dentro de todo creo que te escogería a ti. Creo que sería el que menos daño le haría, güey. No, papi, yo soy una hermosura de novio. Pero ahorita señores, mol tiene novia. Tengo rienda. ¿Cuánto tiempo lleva? Cinco meses, seis meses. Ya se viene la boda. Ya, papi, ya en diciembre me voy a casar primeramente, Dios. La bodita. Mol, vamos a contarle a la gente cómo nos conocimos. Hace cuántos añísimos. Porque al mol no lo conozco únicamente de ahorita, de a partir de los videos. Yo creo que tú entraste al canal cuando ya llevábamos como unos cinco años, seis años. Por años, por ahí sí. ¿Verdad? Sí, ya desde que tenía como unos siete, seis años que salía a jugar ahí con los vecinitos, el dosme, el simpa. Pues sí. Sí, salíamos siempre los miraba en la esquina, pero igual fue por mi hermano. Para la gente que no sabe, el mol, antes de que estuviera con nosotros en los videos, antes, mucho antes, aparecía su hermano, que era el famoso Tanguirria. O Galaxia. O Galaxia. Entonces, a ti te empezamos a decir un tiempo Tangui. Tangui, mini Tangui. Mini Tangui. Mini Tangui era. Por tu carnal. Pero una vez que entraste al canal, se convirtió en el mol. ¿Por qué? Porque llegaba este güey, ¿cómo se llama? Un güey que decía mucho mol. Mol, mol, mol. Mol Ever. Ah, sí, sí, sí. Mol Jorge. Y yo igual lo he invitado, que a veces, vamos a tomar un mol chela. Y de toda la banda me empezó a decir mol, mol, mol. Mol significa viejo. Viejo, viejo, viejo. Pero yo me acuerdo que en un video, que era el de la caja invisible. Ah, sí. Que tenías que pisarle y brincarte. Sí, ahí fue el primer es que soy muy mongol. Ahí. Eso. Ahí fue. De ahí empezó. Soy muy mongol. Ese fue el primer apodo del crew. Pero sí puedes. No, es que soy muy mongol. Entonces, le pusimos como tal, mongol. Pero porque él solo decía que soy mongol, ya dijimos, no, se escucha muy agradecido. Se escucha muy de golpe. El mol. El mol. Ahí quedó el pequeño mol. Así que así fue, señores, que el pequeño mol entró en el canal. Ya. Pero de que lo conozco, años. 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 Sí, yo igual que me acuerdo cuando jugaba y nos ponían a saludar y mudo, como siempre. Yo pensaba que ibas a ser mudo. No me gusta. Es que tengo dos personalidades. Cantaba chamaquito. ¿Cuáles? Que en la escuela yo era callado. Y en mi casa era un desastre. A mi mamá le mandaban hablar de la escuela. ¿Qué le decía? Que porque dice que siempre estaba yo sentado, no hablaba, no sé, yo amigo. Y le preocupaba a la maestra. Y ya le mandaban hablar de mi mamá si había problemas en casa o algo. No, sí, esto es bien tremendo. No sé por qué se vuelve aquí así en la escuela. Y ella me decía, ay, debes de ser amiguitos. Y no me gustaba. No tenías amigos. No tenía amigos. No tenía yo amigos. No me gustaba. A veces de que a veces llego en lugares y no conozco a nadie, me quedo callado, sentado, esperando. Si me hablan, les hablo. Y si no, ahí me quedo mudo. Ahí hasta la fecha. Te digo, nosotros, cuando nosotros nos juntábamos en la esquina y tú pasabas siempre corriendo con el dosme y una chamaquita sacarniana, ya te vas a recorrer. En la canchita. Pero recuerdo que eras el único, porque no se paraba el dosme, no se paraba el cinto a nadie. Era el único que se paraba y nomás llegaba así. Pero nunca, nunca una palabra de qué onda, nada. Y a correr otra vez. Y le decíamos a tu carnal, ey, ¿no será que tu carnalito es mudo? No, verga, se habla, pero estás loco. Corrías y corrías y mirábamos. Pero nunca imaginamos que ibas a acabar. No iba a estar con ustedes. Ni yo me lo imaginé. ¿Nunca te dijeron, oiga, a tu mamá, su hijo puede ser autista o algo así? No, nunca me... No existía. No existía, nada más de que yo era mudo y ya. Ya. No es que ahorita cae la... Es como autista. Autista. ¿Al Mario Bautista? O otro también. Que era autista y todo eso. No, era que era mudo. Ellos decían que era mudo y que se había problemas en casa y ya. ¿Y en casas no había problemas? Como en toda familia hay problemas, pero leve. ¿A qué edad te empezaste a notar que veía una familia disfuncional o fue una familia bien? No, de niño no te das cuenta, güey. Ya, bueno, sí, me di cuenta como a los cuatro o cinco años. ¿Qué te hacía para el niño? Papá, güey. ¿Papá? Sí, papá, porque... Bueno, hasta la fecha mi mamá ha sido papá y mamá. ¿Nunca tuviste papá? No, nunca. ¿Jamás? Jamás. ¿Conociste a tu papá? No, lo conocí. Sí, lo conocí en fotos. Dice mi mamá que llegaba, pero no me acuerdo. ¿Cómo llegaba? Dice como dos ocasiones, me iba a buscar, cantaba yo, niñito, pero no me acuerdo. ¿Naciste? Nací. ¿Fuera de matrimonio? No, dentro. Entonces estuvo junto, estuvo en el embarazo, estuvieron juntos en el embarazo. A los seis meses de nacido, desaparece, se fue por cigarros y... ¿Le valió más? Ahí se quedó. ¿Cuando naciste él no estuvo? No, no estuvo, no estuvo con nosotros. No te conocí ni de meses, o sea, nomás te llegó a echar un hojas. Ajá, nomás ya de repente que llegó y cantaba ya más chiquito, creo que unos dos, tres años. Que dice mi mamá que llegó a buscarme, pero como yo no lo conocía. ¿Y dónde está el viejo ahorita? Dice que en Estados Unidos. En Estados Unidos se está cojando con los dólares. Te va a pasar la del Benny, va a venir sin nada. Sí, sin nada, va a venir. ¿Y no te da curiosidad? Sí, me da curiosidad de hablar. Tendrá, ¿qué? Unos cinco años, seis años que no he hablado con él. Desde que tenía como catorce, quince años. Pero tuviste la oportunidad de mensajearte, de hablar con él. Hablaba por teléfono, hablaba yo por teléfono. ¿Y qué te decía cuando le marcabas? ¿Qué le decías? Dice, bueno, mi mamá cuando estaba yo, niño. Ese, verga, está durmiendo. Cuando estaba yo, niño me hablaba porque dice que no me gustaba hablar con él. Dice que estaba, yo dejaba el teléfono colgado, que hablara él. Porque como no había ese amor, pues no, no, no. Lo tomaba como una persona. ¿Pero ahorita que estás grande? Ahorita sí, me da la... ¿A última llamada qué edad fue? Hace como, tenía como catorce, quince años. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué te dijo? Ahí estábamos hablando. Ah, y también me sentí con él porque me dijo, yo no sé decir hijo, me dijo. ¿Ah, sí te dijo? Sí, yo todavía lo buscaba, pues, de que papá. ¿Tú querías que tú quieras hijo? Sí. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Él me decía, camarada. ¿Qué onda, camarada? ¿Cómo estás? Me trataba como un amigo. Ajá. Y yo, pues, niño, pero creía que mi papá, mi papá, chido, pero ahí entró el odio que hace el papá. ¿Pero y qué se dijeron, pues, en la última llamada? No, nada más de que, de que me, es que mi jefa lo denunció, pues, de pensión alimenticia, pues, y ya, pues, que me mandaron. ¿La demandaron? Sí, la demandaron. ¿No? Y ya, este... Ahorita sí me pasa, hace como unos meses me mandó, pero ya es lo que es atrasado. Sí, porque ahorita ya no te corresponde. No, ya no, pues, ya. Lo que quedó debiendo. Ya, lo que quedó debiendo es que me ha estado pasando. Ya, si le nace, él me va a mandar, güey, pero... Nah, ¿qué te va a mandar? Se olvidó de mí. ¿Cómo se llama para que lo veamos a buscar al norte? Se llama... Rey, güey. ¿Rey? Segundo Raimundo, güey. Me iba a llamar tercero Raimundo, güey. Es de mi jefa, güey. Sí. Qué bueno que no te lo pusieran. ¿Te imaginas que ibas a quedar cargando el apellido de ellos si no tuviste ni...? Nada, de qué... Solo tengo los nombres de mis abuelos. Ah, ¿no tienes el apellido de él? Sí, tengo el apellido de él, Constantino. Ah, Constantino. Zabaleta es mi jefa. Ah, ¿verdad? Sí, sí, pero sí, con mi jefe se fue por los cigarros y... Jamás volvió. Jamás volvió. ¿No es el papá de tus hermanos? No, ah, miren eso también. Mi jefa fue muy inteligente, güey. Ajá. A cada uno nos dio un papá, güey, para no pelearnos, güey. ¿Tres herencias? Tres, güey, güey. Cada quien tiene su papá. Mi canal tiene su papá, el mayor. Yo tengo mi papá y mi hermana tiene su papá. Ah, qué chido. Ahorita tienes padrastro. Mi padrastro. El famoso pelón. El famoso pelón, sí, ahí anda, güey. Ese es el papá de mi hermanita. Oh, ya. Ahí la anda. ¿Y con él cómo te llevas? Ahí la llevamos, ahí roces de repente, pero la llevamos tranquila. Como toda familia. Sí, como toda familia. Es que yo soy muy... Soy tranquilo, pero si me alteran, también me encuentran. Para la gente que no sabe, han de pensar, el mol, yo creo, el mol y el gato son los más tranquilos del club, ¿verdad? Sí. O sea, en el aspecto temperamental, más tranquilo, risa, risa, tranquilo. Yo creo que ahí la gente está bien equivocada. Sí, bien. Porque los que más les gusta volar madrazos real, madrazos, es el mol y el gato. Sí, yo sí me gusta. Yo tantito, una cosita de volar, me enciendo. ¿Hace cuánto mes o día fue que... Tendrá como un mes, el último boxeo que me aventé, por un camarada fiel que tengo. ¿Qué pasó? Mi camarada fiel, Solovino, ¿no? Le pasaron... ¿El perro? Sí, el perro, el Solovino. Para toda la gente que ha llegado a cenar, ahí está el Solovino siempre. Ahí está el Sol, yo al Sol lo cuido, lo baño, todo. Y es mi camarada fiel, ¿a dónde voy? Ahí está. Y si me pierdo, ya saben, si el Sol está ahí, es que estoy yo ahí. Es cierto. Y ya es a poco, lo pasaron molestando, le pegaron. Estaba echado al perro, le pegaron. ¿Ahí era el negocio? Sí. Y ya, pues, fue la madrugada, güey. Y ya me enojé, le fui a cantar el tiro. Y si, mon, me aventó un tiro, güey. ¿Pusiste? Puse, pero... ¿Ya te han pegado? Nah. ¿No te han pegado? Bueno, en la espalda, pues, no lo siento, pues, la grasa magra rebota, a ver, no lo siento. No, mon, no hay que ser leitista, güey. Sí, está ya, está mi mamá, mi otra mamá, que tengo dos mamás. Siempre me dicen que yo me calme. Trata de evitar los problemas. Sí, ahorita sí, ya desde ese último ya he evitado un buen... Porque yo soy muy nervioso. De volar, empiezo a temblar y miro pleito y... Ansiedad. Sí, me entra, ajá, de que empiezo a temblar y mi mamá ya sabio, güey. Hace poco hubo un accidente, le estaban pegando un bato. Estaba yo cocinando y temblando. Sí, ahí en el negocio, ahí estaban pegando. Estaba yo bien nervioso porque le estaban pegando. Ya quería irme a meter para separar el pleito, pues. Pero ahí mi mamá no me dejó, güey. Dije, no, ya tienes razón, pues, porque a veces me voy a meter en otro problema y no me van a defender. O me pase algo, me m***n o algo, pues, dice mi jefa. Mejor no. Mejor no. Y ahorita dije, sí, ya me metí. Dijo, no, pleitos cero. Ya si me vienen a buscar a mí o a mi familia, digo, ahí sí, voy a echar madrazo. Como siempre. Mol, otra cosa que te quería preguntar. A ver. ¿Qué pasó con el bochito, güey? Ah, es otra historia. Lo único que yo supe fue que como a los pocos días que te lo regalé, lo chocaron. ¿O lo chocaste? Lo choqué, güey. ¿Lo chocaste? Lo choqué. Yo solo estaba, estaba muy diferente, pues, el volante estaba duro. Y teníamos otra que una camionetita. Lo estaba yo estacionando y no aplasté volar al fuerte. Es que el freno hasta el fondo. Y no alcanzó a estar hasta el fondo. Carro viejo, güey. Sí, pero ahí le di, pues, su llegue. Le di, su llegue y mi jefa me empezó a regañar. ¿Qué te dijo? Que yo tenga cuidado para manejar y que el dueño busquemos a andar a componer. Pero nunca lo mandamos a componer. ¿Qué va a decir mi tío Koki? Eso, me puse y dije, verga, mi tío Koki bien preocupado. Pero decía, ojalá no lo mire. Pero creo que sí, lo viste una vez que estaba pachón. Ah, dijeron. Ey, el mole ya chocó el bocho. Ahí la andaba yo pachado el carro. Vale, madre, no le voy a dar nada. Pero sí, pasó otra. Otra historia el bochito. ¿Ya no está contigo? No, ya no. Es que creo que no era para mí el bocho. ¿Por qué? Le metíamos, le metíamos. ¿Salió malo? Salió malo. Dos días duraba con nosotros. Y bueno, lo volvíamos a componer. Otros dos días. Y mi jefa ya se desesperó. Porque igual era para los mandados. O a veces en los mandados íbamos y nos dejaba tirados. En libramiento, en donde quiera. Y ya mi mamá se desesperó. Y dijo, no, mejor ya. Y se habla con Jorge o dile. Y me dice, ¿por qué? Oye, y estuvimos buscando bochos y bochos. Porque era también tener un bochito. Estuvimos buscando un chingo con el nuevado. Y están bien escasos. Sí, hasta la fecha. Estuvimos a busque y busque. Y nos gustó mucho ese porque tenía hasta sus, viste que era eléctrico. Lo único que miramos que le fallaba era, según nosotros, la tapicería. Solo eso. Porque hasta tenía seguro. Y lo arrancamos al llavazo. Y ahora, a ver, está chido. Pero aprendimos que ya no hay que comprar así. No. Porque no le metimos mecánico. Nosotros nos fuimos a la ciega. Que se ve bonito el aspecto. Y ahora nos lo da. Nos lo llevamos, güey. Así, así, de buenas a primeras. Lo mismo nos pasó con el carro del don. Por eso nunca volvamos al carro. No, sí. Siempre dicen, lo barato sale caro. Sí. Y nosotros igual compramos otro carrito y igual nos salió. Pero ahorita ya le echamos ganas. Ya lo paramos el carrito, güey. Qué bueno. Pero sí, ahí estamos, este, con el bochito. ¿Y las hamburguesas? Las hamburguesas, ahí siguen, ahí seguimos echándole ganas todos los días. Que para la gente que no conoce, hubo un tiempo en el que tú te acercaste a mí y me dijiste, tío. ¿De qué, tío? Es que no vendemos mucho, güey. Mira, literal. ¿Vas a cerrar, me dijiste? Ajá, que íbamos a cerrar. Mi jefa estaba aguitando porque en ese tiempo vendíamos pollos asados. ¿En el día? En el día, pollos asados. Ya entraba a las seis, guardábamos y sacábamos la venta de hamburguesas. Bueno, la venta de hamburguesas sí nos costó levantar. ¿Te acuerdas? No, que a veces una, dos hamburguesas a la noche. Te acuerdo que llegaste bien triste. Y que íbamos a cerrar. Tío, ya va a cerrar el negocio de hamburguesas. Para eso, ni muy yo sabía que vendía hamburguesas a tu mamá. Porque el negocio estaba pequeñito. Apenita. Y luego era otro nombre que tenía. ¿Cómo se llamaba? Mamá V. Hamburguesas Mamá V. Se llamaba Hamburguesas Mamá V. Te acuerdo que me decías, ya voy a cerrar porque no venden. ¿A cuántas venden, pues? Tres, dos, puta, no. Nada. ¿Qué vas a hacer vendiendo tres, dos? No le ganan nada. Gastaba más en invertir que lo que ganábamos. Y me acuerdo que dije, dame chance, dame chance. Voy a pensar qué hacer para que le demos publicidad. Hasta que fueron. No, y cuando veníamos solo, que veníamos. La bolsa de pan trae diez. Y cuando venía una bolsa, mi mamá se ponía contenta. Porque había venta. Pero, ¿te acuerdas de la vez que llegamos a grabar? Lo dimos a conocer y hicimos una hamburguesa gigante. Gigante la grandota. Sí. Bueno, hicimos ese video. Y me acuerdo que al día siguiente, no quise llegar, pero pasé. No. Y estaba repleto de gente. Cuando, mira, subiste el video, tío. Y creo que en esa temporada, creo que estaban acompañando a la calle. Sí, sí. Pero la gente buscaba y se llenó, tuvo así casi como un mes, dos meses, sin parar. ¿Cuántas ventas? De lleno. De 50, 100 hamburguesas. A la mierda. Y mi mamá nos volvíamos locos de tanto de que ya desesperados cocinando que saliera todo, todo. Y mi mamá contenta, que había venta, que como nunca había habido una venta. Ahorita aún así. Aún hay, aún hay. Sí, que hay gente, que ahí tenemos clientes y ahí llegan. No, y luego baja gente de más de México, Cancún. A la fecha han llegado de Mexicali, de todos lados. Hace poco hay unos argentinos. ¿Qué te dijo la gente? Que no, es que miramos los videos, somos argentinos. A la vez. A la vez. No, y venimos aquí de vacaciones y pasamos aquí a Chiapas y te pasamos a verme. Y dije, a la vez, qué chiste. Siento uno chido. Se me olvidaba, ¿quieres tomar algo? Sí, tío, sí. Agüita. Una agüita ahí. Agüita. Agüita. Es bien vivo ese pinche mono, güey. Mejor que el solovino. Sí, solo vino, nada más come. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué está enojado? No, la contenta, güey. La contenta. Le gusta hacer favores. Sí, porque va a dar la chichi, güey. Entonces, quedó, 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 quedó. Quedó y quedó la... La clientela. La clientela, hasta la fecha llegan, de que no, es que los videos y... Y también te llegan a hacer llorar. Sí, también, esa es otra historia. Me llegan a hacer llorar. Me llegan a hacer llorar los... Señores, el mall es la persona más sentimental que he conocido, se los juro. El día de ayer, incluso estábamos juntos, y llegó una señora de... Creo que de Chiapa de Cordo. Sí, Chiapa de Cordo. Nos llegó a pedir una foto y nos dijo, o sea, ¿saben qué? Yo desde cuándo los quería conocer, he pasado varias veces, mi... Mi hijo. Mi hija y mi yerno pasan y nunca te habían encontrado, o sea, que nunca nos habían visto reunidos. Hasta hoy, no iba yo a venir, pero me subí y los encontré y nos tomamos la foto y ya después de que nos tomamos la foto empezamos a platicar tantito, ¿no? Y en eso la señora se pone atrás de nosotros, una señora ya grandecita, y empieza a contar que su mamá de la señora era fan. Ya estaba grande, ya la vi. Y que acababa de fallecer hace como... Dos meses. Dos meses. Y la señora empieza a llorar, y yo me quedé serio, y de repente lo volví a ver al mall, y el mall ya tenía la cajita así como que con los ojos lloradosos. Me levantaba su abrazo a la doñita porque... Yo era bien fácil, güey. Sí, yo así me doblé. Hay un saludo para la doñita, yo sé que ella va a saber quién es. No, ellos sí me doblan rápido. ¿Por qué motivo te han hecho llorar? Sí, a veces llegan fans, el otro día llegó un niño, estaba contento, y le doy su pedido, no, que te vaya bien, nos tomo la foto. Y se va a su carro, regresa, y me dice, ¿tienes mal para...? Un peluche, lo tengo guardado. Ajá. Un nudo en la garganta. Se fue el niño, me doy la vuelta, y mi mamá ya sabe, me fui a la batera, puta, llorando, machín. ¿Por el peluchito? Por el peluche. Igual hace poco llevaron los fans, que me dolía la cabeza, yo así de mal humor, pero con las personas no, pero se miraba en la cara que estaba yo mal. Y si no, que miro que empieza una servilleta, pa', y se acerca, ¿no? Y una foto, sí, claro. Ah, nos tomamos la foto. Y me dice, no, que esto es para ti, una pastilla, me dice. ¿Una qué? Una pastilla, pa', el dolor de cabeza, es que te miramos tu cara, que está así como que tienes algo, me dice. Ah, gracias. Y ya, este, nos tomamos la foto, y me fui a sentar, y me dice, no, una servilleta, es un dibujo, una hamburguesa, un hot dog, y decía, tú puedes, mol. Y yo, hija, ni que lo abro, y una, estaba escrito, no, gracias, mol, porque nos haces reír, no, ahí sí empezaba yo, estaba yo leyendo y llorando, ¿eh? Pero es que ahí sí con eso, sí, rap, hay detallitos que me doblan. Igual a veces hubo un niñito, que tiene una enfermedad, y, este, buena onda el niñito, chiquito, y que su mamá me dice, no, es que cuando te mira siempre dice, mol, mol, mol. Y le decía, hazlo, hazlo, le decía. Y como que le dio pena, o no sé, no quería, y empezó a llorar, y se lo llevaba, no, es que no quiere. De ahí regresa, y ya llorando, no, mol, es que sí. Y ya empezamos los dos veces, mol, mol, haciendo mol, mol, y llorando andaba yo. Pero es que sí, soy bien sentimental con... Demasiado. Aparte, yo he leído comentarios de gente que ha ido al negocio y que dice, no, el mol siempre está bien serio. Pero yo imagino que llegan en el momento en el que estás atareado hasta el... Y luego en la plancha, el calor... Y el estrés para las personas que trabajan en cocina, así, me entiende. Y yo, a veces de que me hablan, le digo, sí, nada más permítame, tantito, saco este pedido, porque igual hay clientes que a veces se enojan de que no sale rápido sus pedidos, y, ah, este güey está tomando fotos, todavía no sale el pedido. Y a veces le digo, nada. Y hay gente que no lo entiende. Ajá, le digo, permítame tantito, o a veces de que a veces me des discutido, porque, hey, pues, a puerta, pues, por la foto. Le digo, tranquilos, ahorita, le digo, nada más saco este pedido y nos tomamos la foto. Y hay personas que lo toman a mal, de que les digo, ahorita, espérame tantito. Y yo, ¿qué? Se enojan, a veces se van, porque igual ahí me lo han dicho. O a veces, este, que dicen que niego la foto. Le digo, nada más denme chance, le digo, ahorita nos tomamos la foto con gusto, le digo, pero tengo que sacar el pedido y... Sí, se entiende. Sí, y hay personas de que... Hay de personas a personas de que uno, no, sí, no te preocupes, te esperamos. A veces me esperan unos 10 minutos ahí para la foto y con gusto se los doy, pero hay personas que no, no entienden. Para la gente que quiera llegar al negocio, ¿dónde está ubicado? En Patria Nueva de Loxo a tres cuadras, ahí está el cartel que dice hamburguesas el mall. Se le quitó el letrero de mamá V. De mamá V, claro. ¿Y quién optó por decir que se llamara hamburguesas el mall? Mi mamá y yo. Porque llegaron buscando qué era hamburguesas el mall. Sí, hamburguesas el mall. Luego tú me regalaste el cartelito que dice hamburguesas el mall. Tú me lo regalaste. Cuando hicimos el video de la hamburguesa grande, yo mandé a hacer un letrero de un metro. Un metro cuadrado que decía hamburguesas el mall. Hamburguesas el mall y una foto. Y la hamburguesa le da... No, la hamburguesa. La lluvia le da mal a la gente. Esa frase pegó bien cabrona, güey. Bueno, yo cuando llueve me da hambre. Y también el frío. ¿Cómo, pero ya lo tenías tú en tu mente o cómo se te ocurrió? Es que a veces con mi mamá ya está lloviendo, pará de llover, vamos a comer y... Pues me daba hambre, pues ya lo tenía yo en la mente. Ya que la lluvia le hambre a la gente. Y cuando llueve cae de madre gente, ¿no? Sí, igual de que... A veces llegan personas y me dicen, ni está lloviendo, pero ya me dio hambre. O sea, en mi rumbo está lloviendo y me dio hambre y te vienen a buscar. Ah, ¿sí? Y ya me lo dicen. Y a veces en temporada de lluvia llegan la gente. Empieza a llover, ya sé que va a llegar gente y se llena. Se llena. Y me dicen, no, es que ya empezó a llover, ya me dio hambre. Ya llegan a echar la cenita. Es un eslogan. No, igual cuando recién salió, en Instagram me llevan varios mensajes de chavos de la universidad. No, mire, me ayudó un chingo tu eslogan, me dice. Y me mandaban sus proyectos de que... ¿Lo usaban? Lo usaban, de que la lluvia hermana a la gente. Diez, pues. Le decía yo, ah, chido. Les ayudó ese eslogan de la lluvia hermana a la gente. A la madre. Pues, señores, se acabó. Gracias, Mor, por... Ah, señores. Les voy a contar también que hubo un tiempo en que el amor le hace daño a la gente. También. Muy mal. Demasiado mal. Así como la lluvia le da hambre a la gente, el amor le hace daño a la gente. Así que también deberías de adoptar esa frase para ti. No, pero ya, ya, ya. Ya cambiaste. Ya cambié, ya. Cuéntale a la gente que hubo un tiempo... Hubo una temporada. Después, yo tengo, pero bien medido el tiempo, fue después del video de que te regalamos el bocho. Sí. Dijimos, se va a motivar, porque esté más contento. De repente, señores, Mol. Desaparecido. Nada. En el grupo. Mandábamos al grupo, ¿se va a grabar tal día? Nada. A tal hora. Mi sticker. Y mandaba un sticker que decía, hey, Mol, vas a grabar. Y mandaba un sticker que decía, no está morro y a uno le vale. Morro está morro y a uno le vale, madre. Dice yo, este güey, qué pedo. Y le mandaba yo personal. ¿O qué te decía? Voy a salir con mi jefa. Voy a salir con mi jefa. Digo, no voy a poder voy a salir con mi jefa. Si me contestaba, si no, me contestaba. Dice yo, este güey, qué pedo. Ya, pero nosotros empezamos a ver en sus historias que era chava y chava. Estaba yo. ¿Qué pasó ahí en esa relación? De lleno, no nos pudimos entender. No, pero ¿por qué no salías con nosotros? Ah, ¿por qué no? Primera te enamoraste hasta el culo. Sí, me embabuqué, güey. No, no sé, me perdí. Y ya que solo quería andar ahí arriba, arriba del guayabo. Ya no quería regresar y hasta con mi jefa tuve problemas. Ey, pero yo me enteré por ahí, no sé, sacame de duda, que cómo tu morrita se enojaba que grabaras porque te pedían fotos. Sí, se enojaba. ¿Neta? Se enojaba, neta. ¿Qué te decía? De que, si no, es que las chicas que te abrazan, pero uno no tiene la culpa, uno tiene que acceder, pues. Ella quería que se tomaran fotos y al lado, como soldadito. Y así, que yo nada más estuviera yo así y que ni diera yo ni abrazo, ni saludar, nada. Creía que nada más yo ni cabía ni sonriera. No, mami. Se enojaba. Pero, ¿qué te decía? De que no es que me enoja que te pidan fotos o cuando vamos en la calle te estaban tomando fotos, se enojaba. O que salgas en los videos. O a veces había cosas de que por mamada lo decía uno y ella lo tomaba muy personal. Oye, pero ¿dónde la conociste? ¿No? ¿Por redes sociales? Sí, güey, ya la había visto con ahí varias veces. Ya, pues, nos conocimos, salimos y ya tuvo lo que tuvo que pasar. ¿Y en qué momento te decidiste de zafar de esa relación o qué pedo? No, ya, 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 ya me estaba yo, ya. ¿Era tóxica? Sí, tóxica, ya no. Y ya, yo, sí, güey, ya me terminó. Ya, porque ya no, y. Y hubo un momento con la banda en que dijimos, pues, ya, pues, este güey ya lo perdimos. Ya no contesta, ya no nada. Ya, de hecho, ya lo dejamos de tomar en cuenta para los videos porque ya no quería. Ya no salía. Ya de repente nos enteramos por ahí por una palomita que ya terminó con la chaparra. Digo, Virgo, ahora sí. Sí, y regresa el perro repetido. ¿Cómo es? Con el rabo entre las patas. Exactamente. Sin cadena. Era como el solo vino, contento y brinco. Y ahorita en esta relación, ¿qué te dice tu chao? No se enoja. Porque yo le dije de lleno de qué es lo que me dedico. Ya creciste. Ya, ahorita ya crecí, ya maté. Ya maturaste. Machín. Ya machín, ya como aguacate estoy. Ya. Y ya le dije, pues, a lo que me dedico de que, pues, de que salgan los videos. Tengo que tomarme fotos con personas. Tengo que convivir con niños, jóvenes, todo. Adultos, chavos, tenitas, guapas, hermosas, ricas, hombrosas. De todo. De todo, de todo, un poco ahí. Y si, ¿tú qué crees que hiciera ahorita tu chava? Si llegara una chava bien guapa. Y, hola, amor, oye, soy tu fan. Por favor, regalame un beso y te lo roba, güey. Y está ahí tu chava. No, sí se enoja, güey. Pero no tengo la culpa, me lo robó. ¿Pero qué crees que hiciera, güey? No, sí se enoja. Se va, te deja. Tal vez, sí, sí, se enoja. No lo entendería. No, pues, no sé. No, güey, debe de hablar con ella. Amor, un día me pueden robar un beso y debe estar consciente. Tendré que no he entendido, güey. Sí, debe estar consciente de que es normal. No, no. Un día me pueden poner a carnea con la TVA. Es normal, es parte del show. Va a pagar como el peso pluma. Ay, con el nada, ¿qué? ¿Qué hubieras hecho? Que tú eres peso pluma. Y la anita te empieza a perrear como le perreaba a peso pluma. Pero tu chava está sentada enfrente. ¿Tú qué hubieras hecho? La neta, sí, de huevos. ¿Hubieras hecho lo que hizo peso pluma de quedarse quieto o lo hubieras perreado? La neta. Si le fuera yo perreado, pero no de cerca, güey. No de cerca. De lejos. O chance de mi pierna me perrearon, güey. No, yo digo que te hubieras hecho la del peso pluma, güey. ¿Para atrás? Para atrás, para atrás, para atrás. Ay, qué brava la chaparrita, güey. Aguanta la raíz. Mol. Y para la gente que no sabe, creamos un personaje con el Mol que se llamaba El Viejo Pit. El Viejo. Y El Viejo Pit lo creamos porque es un viejo que sabe hacer de todo. Albañilería, de todo. Y es de reconocer que Mol, allá fuera de la madre, súper trabajador. Machín, desde que estaba morro yo lo miraba, que ahí iba con su cubetita trabajando. Te hace de todo y si no lo sabe, se lo inventa, pero lo haces. Como lo aprendo. Y creo que de toda la banda es de los más acomedidos. Cuando nos tocó trabajar justamente acá, en esta casa que estamos ahorita, ahí estaba el Mol Machín echando talacha. ¿De qué has chambeado, mono? De todo, de albañilería. Con mi padrastro, él me ha enseñado varias cosas. ¿Tu padrastro o el papá? De mi hermanita. ¿Qué es con el que está actualmente tu mamá? Ajá, mi mamá. Él es albañil, electricista, le sabe de todo. Y a veces de que igual paramos una casa, igual traje de peón. ¿Pero desde qué edad ibas con él? Desde, ah, con él desde que, creo que él fue mi papá. Tenía yo dos años cuando se juntó mi mamá con él. Ya lleva un buen rato. Ya lleva un buen rato y, pues ya, ves mi papá. Y este, y el don me ha enseñado delbañilería, electricidad, pero electricidad me da miedo. ¿Te da miedo por qué? Pega y igual queda bien rostizado. Igual le he trabajado de cargador, de cargador. Ahorita con mi mamá de cocinero le he dado de todo a lo que se venga. Pero sí, me la rifo y si no lo sé, lo aprendo. Igual yo estaba con mi chava, hicimos rosca. Ahorita yo chameando de rosca igual, pastelería igual le di. ¿De todo? De todo. A mí me gusta aprender y más si es de cocina, lo que es, lo aprendo. No como unos tiesos. Sí, de que nada, tiesos, hasta son sus pacaeros. Es cierto, hombre. Sí, me cae que sí, sabes, de todo es un chingón mi respeto para ti. Salud, güey. Gracias, gracias, tío. Y luego mi familia, así es tío de chamba, comerciantes, de todo. Si yo fuera tu suegro, güey, no te dejara yo ir. No, si mi suegro me quiere, chico. Le dijera yo a mi hija, hijita, no lo vayas a dejar ahí este gordito. Es bien bueno, chambeador, educado, cariñoso, amoroso, galanote, collo. Sí. No, lo tiene, ¿qué más puede pedir la mujer? Sí, conmigo lo tiene todo. ¿Qué te ves haciendo en un futuro? No, pues ahorita le, que tengo pensado, echarle ganas, chambear y construir un futuro, una casa y... ¿Un restaurante? Ajá. ¿Te gusta la cocina más? Me gusta la cocina. Si me cago con mi chava que tengo, igual es chambeadora, le sabe la repostería y... Ah, ¿también es de cocina? Sí, repostera, le sabe, está estudiando gastronomía. ¿Cómo es el destino, güey? Sí. ¿No te convenía la tóxica? No, ahora con ella. Pero es que la vida te pone en topes, pero güey. Sí, después de la tormenta vienen los chidos. La calma. Sí, ya con ella, digo, si me cago con ella, ya hemos platicado un futuro de que... Una cafetería, un restaurante, chido. Y yo lo voy a apadrinar, ¿no? Sí, mi padrino va a llegar. Señores, rompé la botella, pero como esta, mira. ¡Para! ¡Ah, la verga! ¡Ahora le llamo, no! Estaría chido, güey. Sí, con ella he platicado, igual, este... Tenemos el apoyo de su mamá, igual, no sé, la donita nos ha dicho. ¿Qué dice la suegrita, güey? Ah, mi suegra me quiere mucho, igual. ¿Qué te dice? Ay, mi suegro, ay, mi gordito. ¿Si te quiere? No, sí, me quiere, sí, me quiere. ¿Por qué dices? Porque, bueno, mi chavo, mira, me ha dicho, me ha contado, no, es que mi papá te quiere, me dicen que si te dejo, tú van a ir contigo, que lo van a mandar a chingar ahí. ¿Y tú qué le dices? ¿La estaré llevando? No, le digo, no, me gusta, creo que... ¿Te gusta tu suegra? No, me gusta que me quiera, que me enamore. No, sí, con mi suegra igual, es buena onda el don. ¿Es buen pedo? Sí, buen pedo, y más ahorita que fui un 24, escuchamos unas rolas que a él le gustaban y también me las sé, con eso me lo gané. Él lo sabe, él lo sabe. ¿Pero qué echaron? No, no tomé ese día. ¿En juicio? En juicio. No, él sí estaba, unas dos agüitas, pero puse unas rolas y me las sé y las cantamos. Ah, del Commander, pura bélica. De esas alteradas de antes, el Taticardio. Con cuerno de chivo y bazúcar en la nuca, volando cabezas al canto. Está pesado tu suegro. De esas, bien pesadísimo. No, de esas, ya con esas me los gané, está la familia. Qué chido. Sí, ahí estoy ya con ellos, dándole ganas. Duérmete un rato, Ramón, si no. Pachito, estoy agarrando. Va a querer que te preocupes un poquito con tu peso. No, ya, sí. No, sí te... No, me preocupa cuando uno lo mire esa madre. Ya casi ni se ve. Todavía le mira la puntita. Cuando yo no lo mire, ya. Cuando hace poquito me puse yo a revisar unos discos duros que tengo de los videos viejitos. Y miré de los primeros, unos que estamos jugando allá en la canchita. Ay. ¡A la madre! Estabas bien, bien, bien delgado, güey. Nada que ver. Yo estaba en pleno desarrollo. Hasta que te miraba la carraca porque eras de mandíbula marcada. ¿Dónde está la mandíbula? Nada, le desapareció la papada. ¿Ah, sí? Puta madre. Nada, pura papada. ¿Tenías cuello largo, güey? ¿Dónde está el cuello? Nada. Dos dedos de cuello nada más tengo. ¿Y son? ¿Crees que uno entra allá, güey? Sí, uno. Igual para dormir, mira, güey. Chido. En los viajes, pues, güey, me pongo mi así. Y yo no. Yo me pongo este collarín para dormir y put... Me dobro todo el puto cuello, güey. No alcanza. Quiero nomás, güey. Ya me voy a preocupar. Con el dos me íbamos a salir a correr, güey. Pero ya no salimos. Mónate, con gente chingona, güey. Dice que el que entre la mierda anda... La mierda se vuelve. Algo se le pega, güey. El dos me no corre, no, nada. De repente, sí, fiestero. Pero me alejé de él también de las fiestas. Señores, dentro de poquito, dentro de poquito, vamos a tener al dos me acá, comenten. Si les gustaría ver al dos me acá. Ese perro está salado, güey. Saladísimo. Está saladísimo. En el amor. Quiero que se haga, sí. Salado también. No, pura... Pura rirri. Y ya no un poquito más para atrás, mol. Cuando estabas morro, yo te miraba colochito, güey. Era yo colocho. A la verga, yo ahorita... Era, pero mira. Yo soy pelonesio. Ahorita eres el vil chepito, güey. Igualito. Y creo que estás más colocho el mono que tú, güey. Sí. No, te estaba yo colochito, colochito. ¿Qué te pasó? Mi mamá dice que me llegó a cortar el cabello ahí con una chava. ¿Sabes quién es, güey? Le deseo el mal, güey, porque estaba yo colochito y ella lo quemó. Dicen que... Que mano caliente, no sé, lo quema, güey, el cabello. No conociste a tu papá, pero algún día viste las fotos y tu papá era colocho. Porque tu mamá es ondulada. Onduladita. ¿Y tu papá? Mira, colocho, barbón, ojos verdes. Ah, por favor, saliste bien guapo. Sí. Le agarra una sonrisa a la cámara, güey. No, mi papá sigue así como aceitunita a sus ojos, güey. ¿Y nada le sacaste? Nada más tantito los ojitos, güey. La barbita, güey. Tantita, ahí va la barbita. Era pura papada. La papada, me sale la barba. Es que tú eres como el millonario. Fue acá abajo, güey. Sí, era yo colochito, güey. Me cortaron el cabello y se quemó. Yo miré una vez una foto que te estaba viendo con tu carnal. Y ahí había una foto que contaba morrillo y eras colochito, güey. Colochito, era yo colochito. En el quinto era yo colochito. Yo también era colochito y contaba morro, güey. Y de ahí cuando desarrollé en la pubertad, me volví en... O sea, se me alaseó y luego me volví en colochar. Y de ahí seguí creciendo y se me volvió a alasear, güey. No, yo como siempre me he estado pelón, pelón, pelón. Creo que ya. Ya, yo creo que por lo mismo sigue. Desapareces pinudo. Hagamos un trato. ¿Qué pedo? Que nadie se corte el cabello durante este año. Uf, Simón. Va, y el que pierda, 10 mil pesos. Simón. Abarrado, abarrado. No te puedes cortar el cabello este año. A la fecha. Nos vemos en qué? Febrero. Febrero. Del año que viene. Va, el que se lo corte, 10 mil pesos. Si tú te lo cortas, 10 mil vas a dar a mí. Si yo me lo corto, 10 mil. 10 mil me das a mí. Sobre. Árale. Ya queda amarrado. ¿Qué tal? Y ahora sí, dejándolo crecerse en colocho. Tengo esperanza. Tengo esperanza de que se me haga mi onduladito. Ah, por acá dice mi jefa hoy que se le mira así como onduladito. Ya se empieza a encoluchar aquí, güey. Tantito, una leve, ¿verdad? Y se enrolla. Vas a ser colocho, güey. Ya tengo esperanza de ser colocho. Para gente que no sabe qué es colocho, es rizado. Sí, es rizado. Ah, chinito. Chinito. Porque en otros lados, colocho le dicen el de allá abajo. Sí. Es chinito, rizado. ¿Y tu carnal también era colocho? No, güey. ¿Él no? Pelonesio, mi carnal. ¿Tu hermanita así? Mi carnal así, pero a mí no le gusta el colocho. Se lo alacia. Las mujeres quieren andar con el cabello lacio. Se lo alacia. Ella es colocha, colocha. Afro. Ajá, pero se lo alacia su cabello, mi carnal. No le gusta. ¿Te gustaría ser colocho? Sí, yo así. ¿Más que lacio? Sí. ¿Por qué? Porque, güey, es chido un cortecito y te lo haces así, güey, y ya quedó tu peinado. Está chido. Es que tenía un primo que igual era colocho, chinito, chinito. Medio se cortaba el cabello y cuando iba a salir se ponía a sedar, nada más le hacía así, quedaba su peinado. Hubo un tiempo, Mol, que nosotros tuvimos problemas con alguien de tu familia. Oh, sí, me acuerdo. Con tu primo, colochito. Él es el que te dijo. A la madre. Castrosísimo. Y ese vato, nosotros nos juntábamos en la esquina donde nos reunimos, bueno, nos reuníamos porque ya no nos juntamos casi, y ese vato cada que estaba pedo salía a gritarnos, güey. No sé si porque nos miraba más morro que él, no sé, pero salía a gritarnos y que no sé qué. Sí, bien castroso. A buscarnos pleito. Y nosotros tratábamos de ignorarlo y tratábamos de ignorarlo hasta que un día llegó mi tío y le empezó a gritar. ¿Te enteraste? Sí, me enteré. Tengo así como una... Nos empezó a gritar igual de cosas que quería bronquear. Mi tío sí saltó, pero creo que saltó alguien más de tu familia. Alguien más de tu familia se metió. ¿No era mi carnal? No, tu carnal estaba morro todavía. Tal vez un primo, un tío más que estaba por ahí. El chiste es que hubo madrazos ahí en la familia, y nosotros estábamos chamacos, y de ahí nos dijimos, no, sí es su familia del Tanguirre, porque todavía no te conocíamos desde el Tanguirre. Sí, pero ni pedo, porque ya le han puesto tres vergazos. Ni pedo, pues ese verga lo vino a buscar, pero fue santo remedio. Ya no. Sí, era bien castroso, yo me acuerdo de él. Era mala copa, güey. Sí, cuando andaba pedo siempre buscando. Una vez el loco, güey, fue a buscar con la misma n*** que yo, güey, se abrió la pierna. Ah, ¿era navajero? Sí. Se le pegó la loquera y fue a sacar una c***, no sé qué, y se lo metió acá, güey. No sé si se sentó, donde iba, se abrió toda la pierna, güey. Mol. ¿Y ya no piensas seguir estudiando? No, ya no. ¿No te gusta la escuela? No, no me gusta. Desde que estaba yo niño no me gusta la escuela. ¿Fuiste malo? Malo, reprobé dos años, segundo. Segundo. ¿Mierda? Dos años, no me gustaba, llegaba, no hacía yo tareas, nada, andaba echando, jugando. Solito, a veces me la pasaba ahí sentado. Y si me volaba me ponía yo a jugar. Si no, ahí me andaba yo sin hacer nada. ¿Y la secundaria? La secundaria, como reprobé los dos años, iba yo a entrar a una normal, pero iba a salir ya más grande. Ya entré a, para la secundaria de adultos, se llama INEA. Ya ahí mi prima trabajaba, me echaron paro y ahí lo estudié. Ahí pasé. Igual llegaban señores, igual los pocos que he visto ustedes fue, de que con señores, señoras, malandros, de todo, llegaban ahí chavas embarazadas, llegaban a hacer tareas ahí, al INEA. ¿Y la prepa? La prepa, sí, ya lo estudié normal. ¿Y si lo acabaste? No, tampoco. ¿No lo acabaste la prepa? Me di por una materia, no salí. Y vino lo del COVID y todo eso, me valió madre, y como era en línea, me valió madre. Me puse a trabajar. Pero si vas a la prepa a decir que quieres presentar la materia, yo creo que te pueden considerar. ¿O crees que no? No, fui, pregunté. ¿Y qué tenía? Me dijeron que tenían que repetir el semestre. ¿Seis meses? Ey, estaría chido. Ni Dios lo manda. Ni Dios lo manda. ¿Por qué? No me gusta, es que no le pongo atención a la... Pero si son seis meses, es un semestre. Pero no. Vas a entrar como el famoso molpe, güey. Y luego es este... La estrella del covach. ¿Qué covach estaba? Sí, del covach, 33. Ahí está, güey. Con el dos me doy. Él iba en la mañana y en la tarde. ¿No te gustaría? No, me da dolor de cabeza. ¿Tanto así? Tanto. Y luego es este... ¿Cómo se llama qué? De los animales. Biología. ¿Biología? No me gusta. ¿Tampoco? No. Esa es la materia que reprobé. Reprobé tercer semestre esa... Más fácil. Reprobé tercer semestre en esa materia y lo traigo arrastrando en sexto. Lo reprobé y ya dije... Fue viendo lo del COVID. Fue en línea y ya no entraba a las clases. Entraba yo un ratito. Me aburría, me salí y... Ahí lo dejaba yo. Pero las tablas de multiplicar, ¿sí te lo sabes? No, todavía no me acuerdo. A ver, vamos a practicar. A ver. ¿Cinco por seis? 35, ¿no? 30, güey. ¿Seis por siete? ¿Seis por siete? No, no me la sé, güey. No, mames el chango y se la sabe. ¿Seis por siete, buba? ¿Cuánto? Es de la escuela, no es lo tuyo. No piensas para tomar la escuela. No, porque, te digo, mi familia siempre ha sido de... De negocios. De negocios y... Más me llama la atención negocio. Te digo, si pueden escoger la escuela o un negocio, prefiero el negocio. Y lo chido, lo chido es que yo estoy segurísimo que lo que hagas la vas a armar porque te gusta, o sea, te gusta chambear, es gente de trabajo. Lo mismo con tu mamá, con... Todo, la familia. Papá, tus tías, todo, o sea, tu prima. Sí. Que tienen un negocio, ¿no? De... Mangos. Que exportan frutos. Mangos, ah, mangos. ¿Cómo es lo mango? Mango, melón, papaya, sandía, calabaza, lo que es de temporada, pero más le trajan el mango y melón. Bueno, ya cuando es temporada de mandarina, mandarina, de coco, coco, le meten de todo. Y le va bastante bien. Sí, le va bien. De hecho, ¿en qué fecha es que celebran? Ah, la Virgen de Juquila. La Virgen de Juquila. El 8 de diciembre. Señores, en todos los videos siempre el mall se encomienda a unos santos, pero al que más menciona es a quien... A la Virgen de Juquila. Porque sí son... Milagrosas. Son realmente creyentes de la Virgen de Juquila. Sí, mi familia, sí, todas son creyentes. ¿También? Ellos son los únicos en la colonia, creo, que hacen fiesta a lo grande, como si realmente lo tuviera pagando el gobierno, creo, porque... Tapamos la calle principal. La calle principal, la avenida principal de la entrada de la patria es bastante grande. Son años. ¿Cuántos años crees que lleven celebrando eso? Ya, como 8 años, 9 años, creo. Tapan ellos la calle esa. No transita nada. Sí, ahí pasan todos los colectivos, nada. Que busquen por dónde pasa. Tapamos porque tapamos. Y nos tiran, nos tiran. Pero se hace una fiesta, señores, que ahí llega quien quiera llegar. Que ahí llega. Y luego más que nos conocen a todos. Igual en familia de Quedal, Doña Tal, 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 tal. Oye, con que hay una veladora de comida, cerveza, de todo. Yo he visto teporochos ahí. Hay teporochos. Marihuanito, gente bien. Gente mal. De todo, ahí entra todo. Con decirte, este año, unos enfermeros, güey. Ajá. Con su michelada, como que están echando una michelada. Se vinieron. ¿Lo vieron a fiesta? Sí, ahí se quedaron. Vamos a dar una mesa, sí. Echándome sus chelitas, ellos. Y voy cotorreando. A ver, de que no llegan a echar chela ahí cerca y se quedan. Y es que no es una fiesta cualquiera. Traen, montan escenario. Escenario. Traen artista. Traen imitadores. De todo. Fiesta grande. Sí, en grande. Y todo es por darle las gracias. A la Virgen de Juquilna. Por eso se lo celebran ustedes cada año. Cada año. ¿Por qué en esa fecha? Ese es el día de... El 8 de diciembre es de la Virgen de Juquilna. Es el santo de la Virgen de Juquilna. Sí, el santo hace su día. Y ustedes en agradecimiento le hacen esa fiesta. Es la fiesta. Ajá, en grande. Así que ya saben, gente, el 8 los espero. Sí, los espero. A ver, ¿qué vas a hacer? No, me van a matar mi prima y mi tía. Te van a estar invitando a todo el mundo y va a llegar la gente. No lleguen. Ah, igual si lleguen, ¿con qué lleguen veladora, Flor? Bienvenido. Callate, que la boca te deja el charrón y dije a la mamá chela. Que bajaste con tanta gente. O sea, a ver, no eran lo que era. Pero sí, siempre. Igual nos tiran de cabeza, vamos en la calle. Pero es un día. Sí, un día normal. De dos de la tarde hasta la madrugada. La fiesta rompe. Ay, ¿dónde pasar? El detalle es que... Se hace el tráfico, el tráfico. Es el tráfico que se hace, pero ahí normal. Un día, un día. Una vez al año. No hace daño. Exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿es por eso que tú adoras, solo haces Santa Dora? Ya, San Judita. ¿San Judita también? También, y todo. Igual, es que mi familia es religiosa. Mi otra mamá. Es mi tía, pero le digo mamá. Es la mamá V, ¿verdad? ¿Y la Virgen de Guadalupe? También, la Virgen de Guadalupe, San Judita. La Virgen de Lourdes. Del Calvario. Del Calvario, el Señor del Pozo. De todo. Todos los santos y virgen. Por eso en los videos, mucha gente... Porque yo he leído los comentarios y mucha gente pregunta, ¿de dónde sacará el mol tanto santo? Es verdad. Es porque sí creen. Ah, sí, antes fui y era yo religioso, iba yo a catecir. Eso te iba yo a preguntar. Hubo un tiempo en el que los miraba yo pasar con el dosme vestidos de blanco. Sí. Pero ya estaban grandes, no estaban tan chiquitos. Como unos 14, 15 años creo que tenían. Como unos 15. Estaban grandecitos. Y pasaban vestidos de blanco. ¿A dónde iban? A la iglesia. Esa vez que nos hiciste de blanco, ya era creo que nuestra primera comunión. ¿Qué hacían? Yo no estoy ni bautizado, ni tengo primera comunión. No sé qué tanto vaya de eso. Yo no soy nada. Llegamos a la iglesia, catecismo se llama, para los que son católicos, saben, catecismo es de que vas a aprender, vas a hacer tu primera comunión. Entonces tienes que estar bautizado antes. Porque tú querías ser sacerdote cuando eras chiquito. Iba a entrar yo a la prepa de sacerdote. ¿Y qué te decía tu mamá? Es que ella me apoyaba en lo que yo quisiera hacer. Estuve a nada, ya casi, ya faltaban días para entrar a la prepa de sacerdote. ¿Dónde hay prepa de sacerdote? Ahí por, ¿por dónde es? Ahí por Paso del Limón creo, ahí por no. Por Las Palmas. Por Las Palmas creo que hay una, güey. Ahí por Las Palmas, está grande. Ahí igual hay universidad, pues ya salen ya con estudios. ¿Eso sí te gustaría? O sea, no número, no español o nada de la Biblia. Nada de la Biblia, sí, le sé también. ¿Sí? Sí, fui mi catecismo. Ya lo que no hice fue mi primera comunión, porque el 2000, con otros camaradas que íbamos se adelantaron. Lo reprobé también, fue el catecismo. Fui a chambiar y ese día hubo examen, fue para hacer la primera comunión. Y fui a chambiar. ¿Examen para hacer primera comunión? Sí, te hacen un examen, güey, de lo que has aprendido. ¿Cómo qué pregunta crees tú? De que ponte, de que, ¿cuáles son los diez mandamientos? ¿Te sabe los diez mandamientos? A unos que otros. Ya dejé la iglesia. ¿Ese credo? El credo, el credo es el más largo. Hay dos credos. ¿Cómo va? El de creer en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y no visible. Y ahí me quedo. Está largo. Pero está largo. Son dos, güey. Este que tiene es el más largo y otro más corto. El más corto es el número de aprendizos. Yo me sé el Padre Nuestro, nada. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra, de como en el cielo. No nos dejes caer. Danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Amén. Según yo. Hay unas partecitas, pero... Y yo medio lo aprendí porque fue cuando falleció mi abuelito, güey. Estaba yo morro. Y miraba yo que llegaba una señora a hincarse hasta adelante. La rozadora. Ajá. Y yo me iba a sentar en una sillita al lado y lo quedaba yo viendo todo lo que decía. Y se me quedó. Y hasta ahorita, pero no sé si lo digo bien. No sé, hay unas partecitas que sí, pero... Pero si era yo católico con el dos, mi otro es camarada. Te digo, pues, reprobé eso y ya no... El dos mes sí tiene su primera comunión. Sí, confirmación. Solo le falta casarse por la iglesia. De hecho, para que yo me pueda casar si mi chava es católica... Te tienes que bautizar, primera comunión, confirmación y casarte. Y si le doy una sorfana al padrecito, ¿crees tú que no me...? No lo sé. Yo he visto en las películas donde hasta les bautizan las pistolas que no me puedan casar. Hay, pues, padrecitos que con dinero, pues, aceptan. ¿Tú hubieras sido un padre bien o corrupto? Corrupto, güey. Iba a ser dinero para ayudar a la iglesia. ¿Te imaginas, amor? ¿De padrecito? No, no, no. Ya estaba chido. Ahí, pues, en la canchita, en la iglesia, güey, fuera mi iglesia. Ahí está la Virgen de Lourdes. De Lourdes. De Lourdes. Va a haber fiestas, güey, están invitados. También es la Virgen, ¿crees? Sí, también. Como es de ahí, de la capillita, que está en la iglesia. Igual mi tía, pues, ahí está ahí. Soy padrino, pero me nombraron padrina de cuete. ¿Sí? Ya lo digo, güey. Qué chulo. Pero sí. Esa fue mi historia de cuando iba yo niño católico. Pero ahí ya iba yo solito y dije, nada, ya no quiero. Porque ya la motivación de ir con los camaradas. O sea, ya dejé. Yo fui en su momento a, ¿cómo le llaman? A La Pascua. Ah, La Pascua es donde llegan todos los jóvenes. Te voy a contar. Yo fui a La Pascua cuando tenía más o menos 16 años. Que si no mal recuerdo, más o menos. Me llevaron unos primos. Pero porque ellos sabían que yo nunca, desde muy niño, nunca he sido creyente. Y me llegaron así, vamos a La Pascua, güey. Se pone bien chingón. No, vamos a La Pascua, me dijeron primero. Y yo les dije, nada, no me gusta. ¿Qué es? Es de la iglesia, no sé qué. Nada, no me gusta. Y ya uno de ellos, salido marteleno, dijera a la TVA, me llegó a decir, de ahí, güey, llegan un chingo de chavitas bien chido y que no sé qué. Puta, ahí se me alegró el ojo. Pero cobran 20 pesos la entrada. Le digo, no tengo 20 pesos. Yo te lo voy a poner, me dice ese camarada, güey. Sí. ¿Neta? ¿Sí? Me cambié, pues, según yo, me fui. Dicho y hecho, güey. La Pascua dura tres días. Mira, güey, hay un chingo de morrillas, güey. Loco, güey. Chingo, chingo de chavitas bien bonitas, güey. Y yo como en ese momento casi no salía a cotorrer por esos rumbos. Fascinado, güey. Fascinado. Ahí andábamos. Lo hicieron dentro de una escuela. Entonces, ahí andábamos de salón en salón con las niñas, güey, cotorreando. Feliz, feliz, feliz. Hasta que uno de los... Que cuidan ahí. Que cuidan, como tipo monaguillo. No sé qué son. Me llegó a agarrar y me llegó a jalar y me apartó, pues, güey. Y me llegó a poner con un grupo donde estaban más quietos. Y al otro día llegué y otra vez me volví a juntar con los desmadrosos. O sea, al medio día se dio cuenta y me volvieron a jalar y me metían con los más quietos. Y me estaban jalando la rienda. Ya después quedé yendo. Quedé yendo a la iglesia un tiempo porque agarré una novia de ahí. Ah, ¿tomaste ahí algo? Agarré una novia de ahí. Y ella era la que pasaba pidiendo el diezmo. Ah, las de las que van con la canastita. Son unas niñas que van pidiendo el diezmo. Una de ellas era mi novia y me decía, acompáñame, acompáñame. Entré. Pero me ocurrió algo bien raro, súper raro, que nunca le he contado en público. Que un día estoy sentado en aquel entonces, no había teléfono ni nada. O sea, nada, nada, nada. Estoy sentado así. Y de repente el padre está dando la misa. Y de repente escucho que dicen. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Y escuché que todos, el sonido de las sillas. Y yo también volteé a buscar a quién y veo que todos me quedan viendo a mí. Y me quedé así y me dice, ¡Lárgate! Si no quieres estar acá, lárgate. Aquí no eres bienvenido, no sé qué. Pero me quedé sacado de pedo, güey. Porque yo no estaba haciendo nada, güey. Nada, nada, nada. Estaba nada más así agachado. Y me saqué de pedo, no le hice caso, no me salí. Y me quedé así. Y en eso siguió con su misa. Pero en cuanto siguió con su misa, me hervía la sangre por dentro de coraje. Me sentí como, no sé, como humillado, señalado. No sé cómo me sentí, pero mucho coraje y me salí. Toda la gente me quedaba viendo y bien feo porque yo no estaba haciendo nada. Esa fue la última vez que yo me fui a meter a una iglesia como tal a escuchar una misa. No, sí, se ha pasado mucho padre, güey. Se pasó. Sí, porque, güey, supuestamente tienes que llegar a ver que te reciben, güey. Sí, porque el que tengas la cabeza abajo no significa que no estás escuchando. Ah, porque hay muchas personas que te traen sus problemas y nada más se agachan y están escuchando la misa. Pero, ¿sabes?, alucinó el padre. Y ni siquiera estaba yo para decir que te estaba echando desmadre con alguien. No, con nadie, solito, solito. Tranquilito. Y así estaba cuando, ¡lárgate! Y me quedé así, ¿qué pedo? No te quería el padre. O sintió mi mala vibra. O tal vez era su hija, güey. Sabía que no estaba yo ahí de corazón. Sabes que... Estaba todo muy raro eso. Alguna rara sonada. No sé. No lo juzgo, pero sí en su momento me sentí, este... Señalado, pero lo sentí feo, güey. Pero de ahí ya pasó lo del tiempo y me quedé así que... ¿Por qué hizo eso? Y ya mi novia, la que era mi novia, ¿qué estabas haciendo, pues? ¿Y qué voy a estar haciendo? Nada, libra. ¿No estoy yo con Chavo escuchando? No, algo estabas haciendo. ¿Qué voy a hacer? Le digo, ya no voy a volver a entrar contigo nunca, le dije. Y ya jamás. Y ya no volví a entrar. No, igual... ¿Sabes que me acuerdo, güey? Iba yo a retiros con el 2, güey. Toda la banda. El retiro cuando lo meten tres días. Tres días, depende. Encerrados sin salir. Sin salir a la banda, sí. No, una vez, el último retiro que fuimos tendrás no sé cuántos años. Nos separaron a todos. A todos, güey. Estuvo muy chistoso, güey. Que aparecían en el cuarto de las chavas, güey. ¿Cómo? Es que soy sonámbulo, güey. Chingues, man. Y estaba, güey, estaba un desastre. Y en el cuarto de los hombres sentándonos tenis y con botes con orina, así. Y ya de repente, no, ya, chamacos, man. Y haciendo guardia, pues, los hermanos, güey. Hubo un rato de que nos desconectamos, me dormí y me levanté, güey. Y comenzaba a mirar a todos los y en medio, en medio, así, del piso. ¿Dormían en el piso? Ajá, en el piso, con colchonetas, güey. Ajá. Y me levanto y digo, pinches culeros, me llaman aventada hasta el piso. Y yo, pon en el cuarto, los hombres eran tres cuartos. ¿Amanaciste en el mil piso? Ajá. Bueno, la colcha tenía así en mi cabeza. Y me levanté y dije, ahora, a ver, y me fui a mirar así, güey. Y que, chanclas de mujer, y dije, güey. Y me salía a mirar, mujeres, dije, ahora, a ver, a lo que. Como, no, no tenía morbosidad, nada, nada. Me salí y me fui para mi cuarto. Y ya el otro día, no, es que un hombre entró al cuarto y que no sé qué. Y le echaron la culpa a otro, güey. ¿No dieron que eras tú? No, güey. Yo nada más tenía una amiga ahí que, le digo, güey, pásame mi colcha. ¿Tú eres el que se...? Sí, le digo que soy sonámbulo. Le digo, pero no hice nada, le digo. Y sí, pues, hay una hermanita ahí de la iglesia. Dice que no miró quién era. Dice que miró que se me levanté del piso. Ajá. Y que nada más me di la vuelta y me salí, güey. Pero ya no, igual dije, ya no voy a los retiros porque capaz me lleven a otro lado, dije. O pienses mal, güey, ya. Ya a lo mejor dije, me retiré de la iglesia. Ahí decidiste, ya no. Ya no, ya no ir. Y si ahorita te dijeran, ¿sabes qué? Te voy a pagar tu prepa para que seas sacerdote. No, ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿Por qué? Igual lo mismo, como te digo, si me ponen de sacerdote o negocio, el negocio lo prefiero. Pero que te van a pagar la mejor... ¿Cómo se llama esa carrera? ¿Cuál? La carrera para ser sacerdote o algo así. No. Porque tiene un nombre. No, no. Bueno, no sé cómo se llama, pero te dijeran, te voy a pagar la mejor escuela donde vas a salir casi papa, pedo. No, 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 hasta allá no. Te dijeran, vas a ser el siguiente papa, pedo, güey. Años atrás todavía como que sí. Pero ahorita ya no. Ya no, ya. Yo creo que si te hubiera quedado. ¿De padre? Sí. ¿De padrecito? De padrecito. Ahí me vieras todos los días, los vieras de... ¿Y no quieres ser, hablando de papá, no quieres ser papá todavía? Por una parte sí. Porque te encantan los niños. Sí, por una parte sí y por una parte no. ¿Por qué parte sí? La parte sí porque, ponte, de que no tuve papá, de que si eres mi hijo, digo yo, el hijo que me toque le daría la mejor vida. No, no, no. No repetiría yo la misma historia. No repetiría yo la misma historia y... Y no sé, a veces miro videos, en TikTok aparecen de que papá, de que... Y por una parte es por ahorita, por mi edad, de que... De que no, de que yo, ¿para qué lo voy a traer al pobre bebé si tal no tengo en dónde? Pues, de si estoy con mi mamá. Si estuviera yo en dónde, no tengo el bebé. Pero sí tengo muchas ganas de tener un bebé, un hijo. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos hijos te gustan de nada? Unos tres, dos. A la madre. Yo digo que dos, David. Si sale el niño y la niña, sí. La parejita. Y si no, hasta que sale. Hasta que sale. Y que te avienta pura niña. Otra suerte. El don me va a querer es tu suegro. Para la mecha. Hay que decirnos, perdón, a ver. No, pues ese es de tier... Esas tiernitas que me quiere llevar. A las les gusta, a ver, a ver. Ay, no. Pero sí, me da ganas de ser papá. Y por lo mismo, pues, de que no tuve yo... Pues igual no repetiría la misma historia. Y para cerrar... A ver, a ver. Si a esta altura viniera tu papá, que se deja venir allá de Estados Unidos, y de repente aparece de la nada ahí en el negocio de las hamburguesas, y te ve, pues, chambeando ahí tú, tranquilo, haciendo tu hamburguesita. De repente aparece don... ¿Cómo se llama? Raimundo. Don Raimundo. Don Raimundo. Bien colocho. Sus ojos aceitunados. Su barbota. ¿Alto o chaparro? Ah, alto, 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 alto. Alto, pe grande el señor. Y te dice... Hijo, mol, déjame abrazarte y darte un beso. Que al niño sí me sacaría yo de onda, así que ahora ves que... Pero... Sí, sí le era yo el abrazo. Sí, la abrazada. Pero ya no fuera tanto así como de que una emoción de que cuando ya ya estaba niñito tenía una emoción de que mi papá... ¿Le guarda resentimiento? Sí. ¿Sí? Sí, porque... Verga, en el día del padre, miraba yo a otros niños con sus papás y yo, verga, a ver, no me gustaba. No, no, no creo que le guardes rencor. No, pero yo creo que sí. No, pero como que... Si él te hablara... Sí, doblaría yo, pero... Yo creo que sí lo... No tanto resentimiento, sino que como que no sé de que... No estuvo conmigo, pues. Un recelo. Ajá. Y pon de que una ocasión, este... Estaba yo en el kinder y pues fue mi padrazo, pues el que es ahorita, fue y no quería estar con él. No quería, él no quería y... Sí, sé que se sintió mal ahí, disculpa. Pero sí, no quería estar con él. Yo quería a mi papá o mi mamá que llegara. Pero sí, de que miraba yo a otras personas, a otros niños. O había cosas que yo quería preguntar de hombre. Y pues ni más que le preguntara yo a mi mamá, me daba pena. ¿Y cómo lo hacías? ¿Te quedaba con la duda? Me quedaba yo con la duda. Ajá. O cuando me empecé a juntar con ustedes. Ustedes los veo con mis hermanos mayores, al igual que mi hermano. Porque fue una temporada que él se fue. Se fue. Sí. Y pues ustedes quedaron así como de mis hermanos mayores. Y pues con ustedes de que lo que platicaban, no platicaban. De hecho, cuéntale a la gente, ¿quién te llevó a probar mujer por primera vez? Tú eres mi padrino. Con el nuégado, güey. Mis dos padrinos, güey. Oye, el mall probó mujer por primera vez. A los 15. Por culpa de nosotros. Del nuégado y yo. No yo solo. De la... Esa, la broma, güey. Porque le hicimos una broma atrapando calientes. Y acabando de grabar esa broma, el mall quería llorar. Pero que era un lloroncito. Quería llorar. Y le dimos la carita. Y le dijimos a... Yo en ese entonces todavía no cargaba dinero. Y saqué mi cartera. Y tenía como 150. El... Como otro 100, algo así. Y yo llevaba aparte como 150, creo, o 200. Y te dijimos, ¿quieres probar mujer para que no quedaras triste? Sí. Vamos a la zona. La zona es la zona de tolerancia. Donde están las chavas, las chicas malas. Y lo llevamos. Pero yo le dije al nuégado, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar. No me gusta entrar a esos lugares. Entra tú. Escoge una chava chida. Entra tú. Entraron. Ahí yo no sé qué pasó. El nuégado nunca me dijo cómo estaba el movimiento. ¿Pero qué fuiste escogiendo? Sí, el nuégado me llevó. Me dijo, mira acá. Y ya miraba. Y no, mira allá. Y no. Y ahí encontramos varios camaradas. ¿Adentro? No, qué pena. Ahí voy a ir los camaradas. Igual es mi tío me topé. Ya estaba separada de mi tía. Y mi tío se tapó. Y yo, a ver, ya fuimos a buscar. Wey, había una de cola así. A la mar. Ya, este, ya. No, que acá ya entré. ¿Te gustó la que viste con la que estuviste? ¿Te gustó? No, no me enamoré. No, o sea, te llamó la atención. Sí. Y ya, este, entraba. Yo no sabía. Como niño bueno, fui sentadito. ¿Y qué te dio la chica? Y me empezó, no, que, ¿cómo te llamas? Y empezó a hablar conmigo. Y ya me empezó, ¿qué es tu ropa? Y me quité la ropa. Y ya, pero yo no sabía, pues. Y ya le dije, no, que, no, que 50. ¿50 pesos el servicio? Sí. Y ya empezó, no, que tal cosa, tanto, tal cosa, tanto. Te preguntó si querías servicio completo. Ajá, me preguntó servicio completo. Y yo, ¿cuánto sale? No, ¿qué tanto? 250, creo 300. Deme ese, pues, le dije. Pero que, wey, me había olvidado. Pero que habíamos gastado. Hacía falta como 40 pesos, creo. Que salga y el nuevo estaba así sentadito. Y luego, pero que ven tú, me dice. ¿Sí? ¿Y qué? Dije, wey, le digo, hace falta. No, mami, pinche, ¿cuánto? Y a la chano, que 40 pesos. Si no me lo dan, voy a tocar el timbre. Dicen que hay una cárcel ahí, no. Si no, toco el timbre. Dice que si toca el timbre, llega un policía. Ajá, hay que hay una cárcel. Y le meten, no, viene la patrulla y te da la popular. De hecho, el nuevado salió. Salió a buscarme. Me dijo, wey, wey, préstame 40 pesos. El mall pidió servicio completo. Y le dije, wey, no tengo, te di todo lo que tenía. No tengo. Y ahí recuerdo que volvió a entrar. Creo que le rogaron a la chava para que. Sí, ya el nuevado le dijo, no, ya pues, este, es su primera vez. Tira paro. No, es que tengo que, te voy a tocar el timbre. Así, te voy a tocar el timbre. No, ya pues, oye, es que. Y yo así bien nervioso, bien sacado de onda porque, verga, la cagué, pues. Y me dice, no, este, no sé, dame tu teléfono. Me dice, ah, no lo traje. Le dije, lo lleva yo bien clavado. No lo traje. Bueno, solo por defecto, primera vez, me dice, te lo perdono. Porque luego le dice, vamos a regresar otra vez, te lo vamos a dar. Mentirazo, ¿eh? No va a venir. Qué buena historia, mira, de un video. ¿A dónde firmó para? ¿A dónde acabaron? Vale, verdad. No, es un chiviano andado, güey. Pues, señores, esto fue el podcast con el pequeño Mol. Que la neta, Mol, me da mucha alegría, güey, que te esté yendo bien el negocio. Que el negocio, cabe mencionar, que ya tiene años. Ya. Años ahí. De familia, de familia, tío. Tiene que 27 años, 26 años, vendía una hamburguesa. Y ojalá, ojalá siga dando para más. Recuerden que está de la entrada de la patria, pasando el Oxxo, 3, 4 hamburguesas, el Mol. Ahí van a ver el letrero. Para el que guste ir, si lo quieren hacer llorar, lleven un peluchito, un ratito, una noquita. La gente va a llevar un chino de... Una rosita, lo van a ver como llora. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden, señores, yo soy Tococki. Y el Mol. El pequeño Mol. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.